El príncipe El príncipe volvió en el 2012 a ser puntuable para el Campeonato de Asturias tras varios años fuera del certamen. Los tramos de la segunda etapa fueron el escenario en el que se disputó la prueba del regional, que vio su recorrido muy afectado por las neutralizaciones y anulaciones de tramos, completándose a ritmo de carrera solamente tres de las siete especiales previstas. Lógicamente, las primeras plazas a efectos de puntuación para el Campeonato de Asturias fueron para los pilotos asturianos que compitieron en el nacional, terminando primero Bertievia con su Skoda, segundo Oscar Palacio, Porsche, tercero Franz Ima, Lotus, y cuarto César Palacio, Renault Clio. Entre los 40 equipos que compitieron solo en el rally regional, el primer clasificado fue el BMW M3 de Jesús Álvarez, ganador también del grupo S.A. y de la categoría de propulsión. A continuación se clasificó Miguel Arias, que compitió finalmente en el apartado regional con su Clio, terminando segundo del rally y sexto en la clasificación del Campeonato de Asturias. El podio del rally regional lo completó el Peugeot 205 de Ignacio González, primer clasificado del grupo AX. Primero en la Copa Cummo fue Nacho Braña, que además impuso su Citroën Saxo en el grupo A por delante del Peugeot 106 de David Pardo, sexto de los vehículos regionales y décimo en la general del Campeonato de Asturias. Para el Peugeot 205 de Julio Sánchez fue la victoria tanto en la Challenge Hankut como en el Trofeo Autocolo. Mientras que el primer puesto en la Copa del Tonel se lo adjudicó Jesús Ferradas con su Fiat 580. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Parece que murió uno, no sé qué. ¿En Villavicioso? Incido, ahí... Ya... ¡Lo IPO! ¡Bienvenido! ¡Bueno, este equipo es seguro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias.